¡Muy buenas superhéroes, superheroínas, villanos, villanas, esbirros y esbirras! Bienvenidos a esta nueva sección que hemos bautizado como Héroes Aspectaculares. ¿Y en qué va a consistir esta nueva sección? Pues vamos a seleccionar un héroe, en este caso he seleccionado a Vispas porque como sabéis es el héroe que más adoro de todo el Marvel Champions. Y vamos a montar cuatro mazos, uno en cada aspecto y voy a presentaros los cuatro mazos. Entonces al final del vídeo, en las redes sociales y tal, dejaré un enlace a una encuesta que intentaré que sea una única encuesta para todas las redes, así no tenemos que andar recabando información de diferentes sitios. Y el mazo que más os haya gustado o más votado es el siguiente que jugaré en la siguiente partida. Siempre lo pondremos igual, en orden alfabético en el sentido de las agujas de reloj, agresividad, justicia, liderazgo, protección. Entonces vamos a empezar con el mazo de agresividad que he montado para la Vispas. Pues empezamos con el mazo de agresividad de Vispas y en general os voy a decir ya que casi todos los mazos, quizá alguno un poquillo menos, se basan en la habilidad del Terego de Vispas. Vale, bueno, si no la pongo en digital, pero bueno, la pongo aquí también, a ver si lo enfoca. No es capaz de enfocar. Nada, pues entonces lo pongo en digital. Que es el hecho de que podemos rescatar dos cartas con recurso mental del descarte y me volví a meterlas en el mazo. Eso nos va a venir muy bien con ciertos mazos, sobre todo el de protección, es el que más abusa de eso. Pero en todo se benefician un poco de ello y por eso vais a ver que en la mayoría de los mazos la curva de mentales es bastante más alta que en mazos generales. Entonces, en el caso de agresividad, ¿qué es lo que nos estamos basando? Como estamos hablando mucho de mentales, pues técnica de burada. La técnica de burada es una carta que necesita muchos recursos mentales para poder pagar los eventos y así que esos eventos hagan más daño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener por aquí? Primero voy a presentar a los aliados que, como vais a ver, todo este setup es un poco en relación a tener esbirros en mesa. Porque sí que es verdad que la técnica de burada y el daño sobrante están muy determinados por tener muchos esbirros. Entonces, vamos a tener un par de aliados que vayan muy bien con eso. Por ejemplo, tenemos aquí mariposa mental, que en este caso no, pero es una aliada que nos va a permitir tener confundidos en agresividad. Que eso nunca viene en nada mal. Además, interviene bastante bien. Que eso sí que puede ser que en algún punto podamos sentir que nos quedamos un poco cortos, pero no creo que sea la cosa. Después tenemos a Thor Odinson. Él mata esbirros por excelencia. Tienes un montón de daño en área ahí para repartir cuando la cosa se empieza a poner fea. Throg, el aliado que se pone duro cuando tiene un esbirro enfrentado. Perfecto para este tipo de situaciones. Y Ángela, que es el aliado que te busca los esbirros. O sea que si tenemos un mazo con bastantes esbirros nos va a ayudar mucho con el tema de encontrarlos para activar todos los combos que tenemos. Y después que tenemos por aquí, en cuanto a básicos, tenemos a Moon Girl. Que como ella es otro de los aspectos, creo que Moon Girl está en los cuatro mazos, si no recuerdo mal. Moon Girl se basa mucho en tener mentales y en héroes que tienen el rasgo genio. Entonces claro, cada vez que damos al trego podemos jugar a Moon Girl fácilmente con un montón de recursos mentales. Y así poder aprovechar su habilidad de robo. El profesor X es un aliado que tiene recursos mentales. De hecho creo que de aquí la mayoría tienen recursos mentales. Ahora mismo no los sitúo, pero varios de ellos tienen recursos mentales, lo cual beneficia mucho todo esto. Y encima tenemos el profesor X que nos va a permitir confundir, intervenir muy bien y encima lo podemos reciclar. Por eso es recurso mental. En cuanto a eventos, ¿qué es lo que va a ser lo principal de todo este mazo? Los sin cuartel. Porque vamos a ir un poco a daño sobrante de ataques de héroes. ¿Qué es lo que nos va a permitir estos sin cuartel? Que si tenemos mucho daño sobrante podemos robar muchas cartas. Y por eso también hemos intentado que la proporción de cartas de agresividad sea alta en este mazo. Los vapuleos, ¿por qué funcionan muy bien también en este mazo? Porque son cartas que fácilmente te pueden costar uno si es la primera carta que juegas. Y además con el tema de la técnica depurada pasa a ser 5 por 1 en vez de 3 por 1. Entonces claro, eso ya empieza a ser una carta muy 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 buena. Y como vamos a tener mucho daño sobrante y quizá en agresividad lo que más nos puede escasear es un poquito la vida y la intervención. Pues tenemos 2 a por ellos y 2 momentos triunfales. El primero para quitar amenaza y el segundo para curarnos cuando tenemos daño sobrante. Mejora, hemos dicho obviamente técnica depurada. Destreza marcial sobre todo por los sin cuartel. Hemos dicho que tenemos una gran proporción de mentales. Pero claro, eso lleva a que tengamos poca proporción del resto. Y el sin cuartel tiene requisito de recursos físicos. Entonces necesitamos la destreza marcial sí o sí. Para ello también tenemos el coin transporte en caso de que uno de los dos no... Aunque tengamos uno de los dos es suficiente para poder empezar a usar eficientemente a los sin cuartel. Dos ensañamientos para que cada vez que tengamos daño sobrante tengamos más daño sobrante. Lo cual nos puede venir muy bien. La inventiva. Recurso mental para genios. Nos viene muy bien con ella sobre todo para pagar a Among Girl. Aguante porque necesitamos tener más vida porque sí que es verdad que vamos a tragar bastante daño con el tema de que vamos a utilizar mayormente esos básicos para intervenir. Y en cuanto a apoyos tenemos el salón de héroes. Hemos dicho que vamos mucho aliados. El poder robar más cuando vamos a Alter Ego. Si encima se junta con Among Girl pues podemos tener turnazos de mucho robo. Y el coin transporte lo que hemos dicho antes. Un poco ahí el coin transporte. La versatilidad del recurso universal. Y además para suplir la destreza marcial si todavía no ha salido. En cuanto a recursos tenemos el genio y los dos poderes de la agresividad. Y en cuanto a planes secundarios tenemos el conseguir apoyo que principalmente va a ser para el coin transporte. Y el entrenamiento de superpoder que trae ahí la cosa entre el casco y las alas. Dependiendo de si queremos intentar buscar el más uno en los stats o el hecho de tener reducción de daño. Y nada, este sería el mazo de agresividad. Vamos a pasar al mazo de justicia. Pues ya estamos aquí con el mazo de justicia. Y en cuanto al mazo de justicia ¿cuál es la idea principal? Pues nos volvemos a basar en una sola carta por así decirlo. Que es el aletear como una mariposa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a jugar mucho con los confundidos. No necesariamente en plan Confused Lock. Sino en tener confundidos en la mesa. Eso nos va a venir muy bien para varias cosas que tenemos aquí. Y ahora sí que nos vamos a centrar bastante en los aliados porque los aliados son una gran parte de esta estrategia. ¿Vale? Dazzler confunde cuando entra. Eso viene muy bien para confundir al villano. Banshee confunde cada vez que interviene a un esbirro. Eso nos viene muy bien cuando tengamos esbirro en mesa para que tengamos más confundidos. De hecho este mazo viene muy bien jugarlo en un escenario en el que haya una cantidad intermedia de esbirros. Por el hecho de que sigue siendo justicia y te va a costar un poquito quitártelos. Pero te conviene tenerlos en mesa por tenerlos confundidos. Mientras que los tengas confundidos puedes hacer muchas cosas. Spider Woman. Precisamente nos vamos a aprovechar de ese hecho. De si tenemos muchos enemigos confundidos. Entonces para eso nos viene bien que haya varios esbirros. Rebajamos por cada confundido en mesa uno el coste de Spider Woman. Lo cual puede llegar a ser potencialmente un coste cero. ¿Vale? Cifra. Lo mismo. Mientras que ataque a un enemigo que está confundido va a robar una carta. Entonces eso nos va a venir muy bien. Eros. Lo mismo cuando lo metamos en mesa por cada recurso mental. Volvemos a la idea de que aquí vamos a tener un montón de recursos mentales. Sobre todo en justicia es muy fácil mantener los recursos mentales. El recurso mental que utilicemos para pagarlo a él nos va a permitir confundir a un esbirro. Eso nos viene de nuevo muy bien para todo esto. Y por último el profesor X. Lo de siempre. Un aliado que interviene de tres y que te confunde al villano. Pues eso está muy bien. Y sobre todo más en esta idea de mantener confundidos en mesa. Ya no tanto usarlos como confundidos. Sino usarlos como un beneficio para el resto del mazo. Cuanto a eventos. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos el principal evento aquí. Es el golpe a la cabeza. ¿Por qué? Porque el golpe a la cabeza es lo que nos va a permitir confundir. Pero es que si está confundido aprovecharnos para aturdir. Lo que sí que pasa es que nos va a implicar que vamos a tener un poquito más de multitarea con el básico. Por así decirlo. Porque vamos a tener que diversificar un poco entre intervenir y atacar. Porque para usar el golpe a la cabeza tenemos que atacar. Y después tenemos los despejar la zona. Muy bien. Cuando tenemos en los umbrales de solo. Vienen muy bien. Para robar con esos planes secundarios que derrotas. O cuando tienes el plan bastante ya afiladito. Vienen muy bien. En cuanto a mejoras. Obviamente el aletear con una mariposa. Porque es la base de este mazo. El bajo vigilancia. Porque nos puede venir muy bien. Para usarlo en ciertos contextos. En ciertos escenarios. En los que el plan principal es bastante corto. Sentido de la justicia. Para pagar todas estas cartas que son intervención. Se ha hecho justicia. Porque vamos a intentar rematar bastante los planes. La inventiva. Como hemos dicho antes. Un recurso mental que nos viene muy bien. Para cualquier cosa que nos pida mentales. Y el aguante por el tema de la vida. Recurso solo. Aparte de los propios. Energía fuerza genio. Y en cuanto a apoyo. Tenemos la mansión de vengadores. Para tener un poquillo más de robo. El queen transporte. Que simplemente para tener ahí ese recurso universal. Cuando no nos pueda venir bien. Para ciertos momentos. En los que se necesita un recurso en concreto. Y el camarote de tripulante. Porque sí que es verdad. Que puede ser que nos quedemos un poco cortos de vida. Por eso está el aguante. Y el camarote de las dos. Porque sí que es verdad. Que como he dicho. Vamos a pluriemplear un poco nuestro básico. Y va a ser difícil. Muchas veces defender. Porque nos quedaríamos agotados. Y nos dejaría un poco vendidos. Y nada. Pues después de haberos enseñado esto. Vamos al mazo de liderazgo. Pues estamos aquí con el mazo de liderazgo. Y cuál es la idea de este mazo de liderazgo. Pues más o menos la básica. La de mazo de liderazgo. De reiterar aliados. En este caso aliados que hacen cosas al entrar. Que eso no puede venir muy bien. Empezamos obviamente por la parte principal. Que es los aliados. Que es bestia. Bestia aliado coste 4. 2-2. Y que cuando entra. Nos busca un recurso en el mazo. En el descarte. Este aliado. Viene muy bien por el tema de buscar los recursos. Pero sobre todo. Nos puede venir bien. No por buscar los dobles. Sino por el suyo propio. Ya que sí que es verdad. Que si es solo por el tema. De tener los recursos dobles. No es quizá el mejor aliado. Para meter este mazo. Por el coste que tiene. Es un poco carillo. Pero bueno. En general. Está bastante bien. Sobre todo por buscar los recursos propios de avispa. Pueden venir muy bien. María Gil. Aliado clásico de liderazgo. Estamos en esta idea de aliados. Que hacen cosas al entrar. Estamos robando. Entonces María Gil. Viene perfecta. Chica ardilla. Aliado que cuando entra. Hace un daño en área. Nos puede venir muy bien. Para despejar un poquillo. La zona de los esbirros. Y para quitar duros. Hombre hormiga. No hace nada al entrar. Pero tiene dos peculiaridades. Una de ellas es que es hombre hormiga. Al igual que el hombre hormiga. Del mazo de avispa. No hay conflicto. Porque tienen sus nombres diferentes. Entonces podrían estar los dos en el mazo. Pero eso hace que se dupliquen las posibilidades. De poder usar el team up de tácticas de enjambre. Entonces por eso está ahí. Además el segundo aspecto. Por el que está. Es que es un aliado de coste variable. Entonces nos puede venir muy bien. Dependiendo de ciertas situaciones. Si solo queremos un chum blocking. Lo pagamos por uno y fuera. Nick furia. Aliado de coste cuatro. Roba tres cartas cuando entra. Si nos hiciera falta el daño también. En la parte de intervención. Como sabemos. Nada. Pero este aliado es muy de entrasal. Entrasal. Además como tenemos todo este mazo montado de regrupamientos. Y respuestas rápidas. Ahora traeremos más detalles. Nos viene muy bien. Moon girl. Lo mismo que pasa con los otros mazos. Tenemos una aliada que va a requerir mucho mental. Y que la juguemos en alter ego. Si os fijáis. Creo. Si no recuerdo mal. Que todos los aliados. Menos el propio. Obviamente son mentales. Eso viene muy bien. Porque es que lo que vamos a hacer. Es que cada vez que vayamos alter ego. Podemos meter el aliado que nos dé la gana. De vuelta el mazo. Y eso nos da mucha versatilidad. En cuanto a lo que podamos enfrentarnos en el escenario. Lo que sí que es verdad. Que dependemos quizás mucho. Del próximo aliado. Que es el profesor X. El tema del confundido. Es el único confundido que hay. En todos los aliados que hay aquí. Entonces sí que es verdad. Que vamos a tener que estar muy estrictos con la amenaza. O si no se nos puede atravesar un poquito el hecho de alter ego. Pero bueno. De principio no debería haber problema. Porque no interviene mal con sus propios eventos. Y con los aliados no debería haber problema. Vivian. Quizás el más prescindible aquí. Pero al final es un aliado de coste 2. Que hace bastantes cosas guay. Que nos puede permitir anular un accesorio. O anular un plan secundario. Y cosas así. Y iconos feos que nos puedan molestar un poco. Y por coste 2 tampoco esto roba mucho. Ironheart por último. Aliado de coste 2. Que nos permite robar cuando entra en juego. Aquí hay una dicotomía. Por así decirlo. Hay aliados que hacen cosas cuando los juegas desde la mano. Y hay otros que cuando los pones en juego. Y por eso este mazo es a la vez. Mazo de reagrupamiento. Y mazo de respuesta rápida. Porque dependiendo del tipo de aliado. Vamos a preferir uno o el otro. ¿Vale? Ahora ya si queréis. Entramos más a detalle. Cuando ya terminé. De explicar el resto del mazo. Después en cuanto a eventos. Sencillito. Hacer la llamada. Ya os digo. Podemos meter los aliados que queramos en el mazo. Pero también podemos a su vez. Buscarlos desde el discard. Entonces sí que vamos a tener un control total sobre los aliados que vamos a jugar. Y el táctica de enjambre. Por las razones que he dicho antes. Tenemos dos handman. Entonces al tener dos hombreros migas. Nos cuesta mucho menos poder jugarla. En cuanto a apoyo. Los tres reagrupamientos. Y el queen transporte. En cuanto a planes secundarios. Pedir refuerzos. Para buscarnos cualquiera de estos aliados. El conseguir apoyo. Para el queen transporte. Igual que en los otros mazos. Y el entrenamiento de superpoder. Para el casco. Y en cuanto a mejora. Tenemos tres respuestas rápidas. Y la inventiva. La respuesta rápida. Para recuperar los aliados. Y la inventiva. Para tener un generador de recursos. Y sobre todo mentales. Por si nos hiciera falta para algo. Y por último. Recursos. Los suyos propios. Y energía, fuerza y genio. Vale. ¿Qué aliados nos va a interesar. Utilizar con respuestas rápidas? Por ejemplo. Nick Fury. María Gil. Y Bestia. Son aliados que nos interesa mucho. Utilizar con respuestas rápidas. Porque son aliados. Que son bastante más caros. Nos cuesta más jugarlo de la mano. Y además hacen cosas al entrar en juego. Y a eso. Al hacerlo al entrar en juego. Nos puede venir muy bien. Con el tema de. Que al final estamos pagando dos. Por un aliado. Que es de mayor coste. Y nos permite hacer cosas bastante guay. ¿Cuáles aliados vamos a querer utilizar con regrupamiento? Pues Ironhary y Munger. Seguro. Porque son aliados que. Que nos interesa tener. Que nos interesa tener en la mano. Para poder jugarlo desde la mano. Ya que su respuesta es así. Y el Profesor X. Por el tema de poder tener varios confundidos seguidos. Eso nos puede venir muy bien. El hecho de jugarlo. Confundirlo. Y nos entrego. Que se nos devuelva a la mano el aliado. Y volver a jugarlo después. Para dejarlo confundido. Y volver a quitar amenaza. O sea. Nos puede venir bastante bien. En ese aspecto. Pues nada. Una vez que ya hemos visto esto. Vamos a por el último. Que es el mazo de protección. Y por último. Pues tenemos aquí. El mazo de protección. ¿Vale? Este mazo ya creo. Además hemos hablado muchas veces de él. En este es el en el que más abusamos. De la habilidad de alter ego de avispa. ¿Por qué? Porque tenemos al hombre múltiple. Un aliado que. Si metemos al aliado a un juego. Busca otra copia de él mismo en el mazo. Y la pone en juego. Y esto es recursivo. Es decir. Si metemos al primero. Va a meter un segundo. Y al meter el segundo. Meteríamos el tercero. Entonces vamos a completar. Los tres juegos de aliados. Simplemente jugando uno. Entonces estamos jugando tres aliados. A coste cuatro. Entonces. Esa es la idea. Pero a su vez. Además de eso. Tenemos la parte de aéreo. En este mazo. Si que es verdad. Que funciona bastante bien. Porque. Tenemos las tres vigilancias constantes. Que sabemos que es una carta. Que es muy 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 buena. Para los aéreos en protección. Y ella tiene la capacidad de ganar aérea. Con las alas. ¿Vale? Entonces eso nos va a venir muy bien. Pero bueno. Vamos por partes. Aliados. Ya hemos hablado del hombre múltiple. Lo dicho. Es un aliado de coste cuatro. Que si están los tres copias en el mazo. Simplemente metemos las tres. Directamente en juego. Solo pagando a uno de ellos. Entonces eso nos puede venir muy bien. Para el tema de defendernos. No nos vamos a tener que preocupar tanto. De defendernos. Hermano Vudú. Nos va a permitir filtrar mucho. El tema de los eventos. Nos viene bastante bien. Nick Furia. Lo mismo que en el de liderazgo. Y que en el resto. El hecho de robar cartas. Nos viene muy bien. Munger. Lo mismo. Profesor X. El tema de la intervención. Y el tema de los confundidos. Que nos viene muy 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 bien. Y Riri Williams. Ironheart. Por lo mismo. El robo. Y además un aliado baratito. Que nos permite muy bien. Defendernos cuando hace falta. Lo que sí que puede pasar en este mazo. Que por eso tampoco. He querido extenderme mucho. En el tema aliado. Es el tema de que una vez que entran los tres hombres múltiples. Cuesta mucho hacerle hueco a los demás. Sí que es verdad que en este mazo no tenemos como en liderazgo. La posibilidad de reiterarlo tanto. Y vamos a depender mucho más de irnos al Terego. Entonces sí que es verdad que va a haber más huecos. De principio en cuanto a aliados. Pero de principio. Cada vez que podamos. Vamos a meter a los tres hombres múltiples. Entonces realmente el resto. Tienen que ir entrando y saliendo lo más rápido posible. En cuanto a eventos. Pues tenemos las vigilancias constantes. Que como hemos dicho antes. Dependemos de poder conseguir las alas. Para tener el aéreo. Para poder usarlo. Pero si tenemos el aéreo. Es un cartón la verdad. Y las perseverancias. Que esta carta tiene una particularidad. En este mazo en concreto. Porque claro. Es una carta que nos gusta tener. Cuando cambiamos de al Terego a héroes. Aunque también tienes el factor de. El cambio entre las diferentes versiones de héroes de avispa. Que eso es lo que hace que sea más potente. En este tipo de héroes. Pero en este caso. La gracia está en que es un recurso mental. Entonces nos puede venir muy bien. Recuperarlo cuando vamos al Terego. Claro. Si vamos al Terego. Y tú metes la perseverancia. O por lo menos una copia. Con el mazo finito. Sabes que por lo menos una te vas a robar. Entonces por fuerza. Cuando vuelvas de al Terego. A cualquiera de las dos formas de héroes. Nos va a permitir tener un duro. Entonces sí que es verdad. Que te puede paliar uno de los problemas. Que tiene esta carta. Que ya te digo. Que normalmente en mazos de héroes de estos transformistas. No suele ser problema. Pero que en general sí lo suele ser. El hecho de que te cuadre la carta en héroes. Y no te sirva mucho. En este caso. Como la podemos meter en el mazo. Cada vez que vayamos al Terego. Nos puede venir muy bien. Para ponernos duros. Y así evitarnos una defensa. En cuanto a apoyos. Tenemos la enfermera de noche. Que sí que es verdad. Que en este mazo. El básico se va a utilizar para bastantes cosas. Y que nos dejen aturdido o confundido. Nos puede molestar un poquillo. Y además sí tenemos un poquillo más de cura. Ya que nos hemos metido el aguante. Como podéis ver en las mejoras. La mansión de vengadores. Para poder robar un poco más. Sí que es verdad que esta carta es un poco la que quizás quitaría. Si tuviera que hacer algún cambio. ¿Vale? Porque en general ya os digo que. Incluso en las partidas que juegue con el mazo que elija. Ahí tendré un poquillo de banquillo. Y a lo mejor hay cartas que sí que es verdad. Que no tienen sentido jugar en ciertos escenarios. Pero bueno. De principio. Esa carta viene muy bien ahí. Por el tema del robo. Y creo que es la primera. La que está al borde del banquillo ya. El quintraxporte. Como he dicho antes. El tema de los recursos. El tema de que lo buscaremos con el plan secundario. Exactamente igual que en los otros tres mazos. Mejoras. Tenemos la inventiva. Lo mismo que en el resto de mazos. Un generador de recursos. Para genios. El agrobacia aérea. Que con el hecho de. Poder tener aéreo con las alas. Nos va a permitir tener más uno en el stat que queramos. Que eso es especialmente bueno con un gigante. Porque en gigante podemos repartirlo. Y eso queda muy bien para rematar planes secundarios. Y cosas así. Y dos en pie de guerra. Porque al final ser un héroe transformista. Va a cambiarse mucho. Y el hecho de poder curarte en alter ego. O utilizar en diminuto. Y después pasarte a gigante. Es muy bueno con ella. Planes secundarios. Tenemos el conseguir apoyo. Por lo que hemos dicho en el resto de mazos. Para conseguir el coin transporte de manera más sencilla. Y el entrenamiento de superpoder. Que aquí cambia un poco la prioridad con respecto a los otros mazos. Ya que aquí la prioridad máxima es las alas biosintéticas. Por el tema del aéreo. Si ya tenemos las alas. Pues obviamente después iría el casco. Y por último. Los recursos dobles. Energía, fuerza y genio. Y un poder de la protección. Porque como podéis ver. Tenemos aliados carillos. Sobre todo para el tema de bajarnos. A el hombre múltiple. Pues nada. Estos serían los cuatro mazos que os he querido presentar. Cuando ya se publique este vídeo. Seguramente pasaré por todas nuestras redes sociales. Una encuesta para que votéis. Cuál de los cuatro mazos queréis que juegue. Y espero que por lo menos os sirva como idea. Para ir modificando vosotros vuestros mazos. Y poder jugar con ellos. Pues nada. Así que esto ha sido todo por hoy. Y un saludo a todos los superhéroes, superheroínas. Villanos, villanas, esbirros y esbirras. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!